Estación Sevigné, Ramal, Constitución Mar del Plata, Miramar, del ferrocarril Roca. Estamos en el kilómetro 191, contado desde Constitución. Hacia allá, Constitución, próxima estación Castelli. Vemos unos depósitos totalmente abandonados, un gran parque que rodea toda la estación y que está lleno de inmuebles que tienen relación con el ferrocarril. Fíjense en los dos tanques de agua y un barrio que tiene toda la pinta de ser un barrio ferroviario por el tipo de construcción. Allá vemos los galpones que nos vamos a acercar y la estación, mientras enfocamos hacia Mar del Plata, Miramar, la próxima estación Dolores. El ferrocarril Roca tiene parada en esta estación. Supongo que como en la mayoría de las estaciones pequeñas como esta, parará solamente un servicio diario en ambos sentidos. Fíjense que estamos pegados a la ruta 2. La tenemos al lado. La estación está bastante bien mantenida. Ahora nos estamos acercando a ella. Fíjense que lo primero que vemos son los baños de hombres. Bueno, un poco de mantenimiento le falta, ¿no? Vemos una laguna cruzando la ruta. Vamos acercándonos al andén techado, que habría que hacerle una buena reparación y recambio seguramente. Ahí vemos los techos. Estación Seineb, kilómetro 191. Ahí vemos los galpones. La oficina de jefe. La boletería que dice que el horario es de 8 a 13, por eso está cerrado. Ahí vemos la campana. El banco que no es similar al de el resto de los bancos de las estaciones del ramal. Y la mesa, se llamará mesa de cambios con todas las palancas. La blanquita. Y allá, bueno, una construcción también del ferrocarril, que debe ser del personal de la estación. Está habitada. Hay ropa incluso en los tendederos. Hacia allá el otro nomenclador. El extremo de la estación en dirección a Dolores, en dirección a Mar del Plata, a Miramar. Y desde acá, otra toma de la estación. Bueno, vamos a ver el galpón desde este sector. No tiene el nombre de la estación. Y el barrio que yo les decía, que es bastante grande. Seguramente, seguramente debía ser del personal de los galpones que se ven acá a unos metros, que serían de mantenimiento o de reparaciones de locomotoras o de coches. La verdad que desconozco la historia de Sevigné, pero seguramente algo de eso tiene que ser, porque es llamativo. Hay un barrio completo de muchísimas casas, todas del ferrocarril. Bueno, esta es la estación Sevigné, kilómetro 191. La ruta 2 al lado. Vamos a verla de frente y vamos a continuar visitando estaciones del remol. Ya salimos de la estación. Ahí vemos la vivienda que yo les decía antes. La ruta 2. La blanquita ahí esperando. Y la estación de frente a la ruta 2. Bueno, vamos a ver un poco el parque que la rodea. Aparentemente está muy lindo. Y con esto sí, terminamos el video este de hoy. Espero que les haya gustado. Conocimos una nueva estación. Nos espera Castelli. Así que, bueno, nos vemos ahí.